Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su caso, bueno, y este, esta vez aquí tengo una visita, es mi cuñada Claudia, hola, hola, bueno, hola cámara, y este, la convencí para grabar un video, pues yo creo que divertido, bueno, espero que sea, que es de estos, pues, dulces, digamos así, yo digo, dulces asquerosos, bueno, que tienen sabores ricos, digamos así, como a durazno, a coco y todo eso, pero también tienen sabores como a vómito, a pasta y cosas así, entonces, y ya desde hace mucho que quería, pues, probarlos, si se puede decir así, pero no los encontraba aquí hasta que, pues, por fin los encontré, y dije, pues, ¿con qué dios? ya convencí a Claudia, dice que tiene miedo, pero, pues, vamos a ver, aquí tenemos los dulces y la ruedita que viene aquí, pues, esperemos que mi bebé lo deje terminar, sí, grabar este videíto, y espero que no nos vaya muy, muy malo, vamos a ver quién gana, o sea, a quién le va mejor, ¿verdad? Y entonces, pues, si les interesa ver, pues, cómo nos va, este, no sé, si reto, cómo llamarlo, ídense a ver este video. Bueno, vamos a empezar, entonces, yo creo que vamos a mover esta ruedita, no sé, bueno, esa flechita, y así vamos a estar escogiendo los sabores, tenemos unos vasos, tenemos unos, unas servilletas, porque, pues, quién sabe, ¿no? Bueno, bueno, Claudia, te, o sea, el honor para ti empezar, y, bueno, que te vaya bien. Bueno. Es, ¿qué? Caramelo. Este, ¿qué te, ay, cómo se llamaba eso? Caramelo, palomitas de caramelo. Palomitas de caramelo o queso, pues, malo, ¿no? Echado a perder, y es como amarillo con puntitos, yo creo que es así. Sí, ¿no? Bueno, tú escoge, a ver, si uno, ay, no sé cuál, bueno, que sea este, espero que sea bueno. Y bueno, listo, yo, 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 ahora me gasto. Bueno. ¿Qué en la cara? ¿Salud? Salud. Vale, un provecho. Un provecho. Ay, no. Palomita. ¿Qué es eso? Pues ya. No, he comido peor esto. No, sí, palomita. ¿Qué es eso? Bueno. Bueno, está mal. ¿No está mal? No está mal. ¿Ya pasó? Ahora yo. Limón o lima, o pasto cortado. Ese sí, creo que estos, ajá, verdes claritos. ¿Este? Porque hay otros verdes con puntitos. ¿Ahí? Ajá, esos como transparentes. Bueno, quiere decir que sea este. Verde. Aprovecho. Mmm. Lima. O limón. Pasto. Chavo y caballo. Perfecto para día, para día húmedo. Ya van dos, mía. O sea. Están muy ricos los de lima. Ah, no se valen los escogites. ¿Cómo puedes escoger? Bueno. Este, otro. Chusipe, espera o moco. Estos son los de puntitos, así. ¿Segura? Sí, porque son verdes también. Bueno, a ver. Corta que tú lo escogiste. Puntito. Yo escojo esto. Oye, no me va a ir. Yo creo que a ti te han tocado los menos peores. Aprovecho. Aprovecho. Mmm. Ah, espera. No, digas que moco. Que moco. Ah, no. Perdón. Hay que ser que. Tu hermano. Pues esto. Bueno, Álvaro. Bueno. Si de niña no lo hice. Sí, mi amero. Ya va a tres, o sea, como. Pero yo creo que lo medio. Mira, está bien, está bien. El perro también quiere. Bueno. ¿Quieres moco? Ahora yo. El azul, digamos, ¿no? Este, la mora o pasta de dientes. Ah, bueno, más bien. ¿Cuál? El azulito. ¿Este? Bueno, el que tú quieras. Para que no digas que yo escogí azulito. Ay, no manches mi maquillaje. Provecho. Provecho. Pasta de dientes. Vaya. Bueno, pero no sabe. Pasta de dientes. Pero la he probado mil veces. De niña, de hecho, probaba pasta de dientes. Me gustaba. Vaya. Ya pasó el moco. Bueno. Este, hoy ya lo probó. No, no lo he probado. Este, el licuado de fresa y plátano o pez, pues, malo, pescado echado a perder. ¿Qué color es? Es naranja con puntitos. Creo que ha de ser como este. ¿Este? Ajá. Con rojo. Bueno, a ver. Naranja con puntitos. Yo me imagino cómo sabe el pescado. Más bien no quiero, imagínate. Bueno, vamos a ver. ¿Está muerto? No. ¿Cuál es que qué horrible? Está horrible. ¿Sí? Sí, a la primera me llegó el olor. El olor de sabor. Guacalá. Guacalá. Mira, ahora me está yendo mal. Ya me echaste mala vibra. Ay, vaya. Después del moco. Este, fuiste tú, ¿verdad? Sí. Ahora yo. Creo que el perro se comería todo. Sí. Porque quiere. Este ya lo probamos, entonces, coco o leche también. Ah, el blanquito. Ajá, el blanquito, el que tú quieras. Bueno, blanquito. Blanco, blanco, blanco. Ay, no. Yo creo que yo voy a estar sufriendo. Coco. Coco. Después del pescado no quería leche. Esa... Coco. Horrible. Ay, ya. Ya nos faltan poquitos. Este ya probamos. Este, entonces. ¿Qué es? Este también palomitas de... Ajá, huevo malo también o palomitas de sabor a mantequilla. Como amarillo, así. Bueno, el que tú quieras, ¿eh? Sí, pues esto se parece. No, sí. Bueno. Hoy comí huevo de ceíne, pero... Yo no puedo comer huevo. No, no. No, no. No, no. Sí, es huevo. Ay, qué huevo. Todavía tenía la esperanza de que eran palomitas. Bueno, no me saben a palomitas, así que... Agua. Qué horror. Qué horror. No me traje agua, pero... Bueno, no nos traje agua. Pero ya estamos terminando. Uy, va. ¿Cuánto nos queda? Como dos, ¿no? Yo creo, así. Creo que este. Ajá. ¿Y cuál nos queda más? Y este. Y este, ¿verdad? Bueno, a ver si cae. No hay ninguno. A ver, ¿cuál escogemos? ¿Quieres este... Comida de perro o chocolate, o pudín de chocolate, o tutti-frutti, o calcetines apestosos? No, mejor comida de perro. Bueno, entonces esto es como... ¿Los cafés? Cafés. Y ya he comido. A ver, Maya, huele. ¿Huele? Sí, se lo come este perro. Comida de perro. Pero sí me laqué. Sí la he probado, pero no me laqué. ¿Cómo eres? ¿Qué? ¡Feliz! Oye, sí, dice, dámelo. Bueno, y el último, entonces, tutti-frutti o calcetines esos apestosos. Son esos, ¿no? Los rositas, ¿no? Ajá, esos rosas con colores. Bueno, no he probado calcetines, nada. Entonces, no sé. Bueno, si no, dos lados. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ya me había... Algo grado. El último, espero que no sea lo que es. A ver, Maya, huele. Mmm, que bonito. Mmm. Ah, qué bueno. Qué horror, qué horror. Bueno, ahora creo que sí, ya terminamos. Yo comí lima, comí pera, son dos, o sea, de los buenos me refiero, comí, que eso ya comimos, ¿no? Ya. Era caramelo, ajá, eso, de palomitas de caramelo, coco, tutti-frutti, comí cinco. ¿Como que cinco, no? O sea, mitad, ¿no? Cuatro, así que aquí tengo cuatro feos. Sí, yo también cuatro. O sea, cuatro feos, tú y yo. Sí. Ah, bueno, pues empate. Empate, sí, se puede decir. Bueno, yo espero que se hayan divertido, así como nosotras. Bueno, la verdad es que sí es divertido, o sea, porque la verdad es que no huele a nada. O sea, no puede saber qué sabor va a ser. No, o sea, bueno o malo. Pero bueno, yo creo que es divertido. Vamos a hacerlo con mi esposo, hoy afuera de cámaras. Gracias, Claudia, por sacrificarte. Claro, claro. Si quieres volver a repetir, pues bienvenida. No, otra canción. Bueno. Es suficiente. Sí, bueno, gracias por su tiempo. Espero que se hayan divertido y pues nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.